y 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 en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo que la gracia de nuestro señor jesucristo el amor del padre y la comunión del espíritu santo esté con todos ustedes buenas noches buenas noches el señor nos concede reunirnos a celebrar la santa misa en unas condiciones muy diferentes hace un año bueno pues con gratitud celebremos la eucaristía misterio de salvación con grande devoción y con grande amor tanto los que estamos aquí en méxico presencialmente como los los que no han podido venir eh desde eeuu antes de celebrar estos misterios reconozcamos nuestros pecados delante de dios yo confieso ante dios todopoderoso y y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mi ante dios nuestro señor que dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna con la tierra y para el nuestro Señor tiene la vida eterna y el nuestro Señor tiene la vida eterna Cristo, piedad, Cristo, piedad, piedad. Señor, piedad, piedad, piedad. Oremos, ofrezco esta santa misa por el eterno descanso de doña Elena Vázquez y de don Pedro Escoto, de doña Elena, pues su primer aniversario. Y me gustaría también pues encomendar a toda su familia, todos sus hijos e hijas, para que también reciban fortaleza, consuelo y pues la gracia, la gracia de la caridad y del amor fraterno. Al conmemorar el aniversario de la muerte de tu sierva, Elena, te pedimos, Señor, que derrame sobre ella el rocío perete de tu misericordia. Y te dignes concederle la compañía de tus santos por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense. Dios, ahora Señor, manténle a tu siervo y a su casa la promesa que le has hecho, y cumple tus palabras, así tu nombre será glorificado para siempre y todos dirán. El Señor de los ejércitos es el Dios de Israel. Señor, Dios poderoso de Jacob, en favor de David, acuerda de todos sus afanes y de aquel juramento que te hizo. Dios, ahora Señor, no he de entrar en la tienda donde habito, ni he de subir al lecho en que descanso. No habré de conocer sueño a mis ojos, ni inquietud a mis párpados. Hasta que haya en un lugar para el Señor, en morada fija, para el Dios poderoso de Jacob. Dios, ahora Señor, no he de entrar en la tienda donde habito, ni he de entrar en la tienda donde habito, ni he de entrar en la tienda donde habito. Dios, ahora Señor, no he de entrar en la tienda donde habito, ni he de entrar en la tienda donde habito, ni he de entrar en la tienda donde habito. Esto es así, porque el Señor ha elegido a Sion como morada. Aquí está mi reposo para siempre, porque así me agradó, será mi casa. Dios, ahora Señor, no he de entrar en la tienda donde habito, ni he de entrar en la tienda donde habito, ni he de entrar en la tienda donde habito. tus palabras señor son una antorcha para mis pasos y una luz en mi sendero el señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según san marcos en aquel tiempo jesús dijo a la multitud acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama no es para ponerla en el candelero es para que se descubra y si algo se ha ocultado es para que salga a la luz el que tenga oídos para oír que oiga siguió hablándoles y les dijo pongan poco aún eso poco se le quitará palabra del señor hermanos el tiempo pasa muy rápido y bueno pues ya pasó un año de que Dios llamó a doña nena más tarde a don Pedro ya pasó un año y yo pienso por mi experiencia también que ustedes siguen viviendo su duelo su tristeza y su separación cada uno cada una de diversa manera los hijos los nietos los hermanos cada uno de distinta forma ¿por qué? pues porque cada uno somos de personalidades diferentes cada quien somos distintos pero todos pues de alguna manera padecemos la tristeza por la separación de un ser y que ya no está con nosotros les decía al inicio de la misa pues que fueron circunstancias muy especiales las que les tocó vivir hace un año porque no pudieron tener la celebración por la ciudad la semana de oración por la unidad de los cristianos ¿quién es el que hace la unidad? el espíritu de Cristo el espíritu santo el que nos ayuda a vivir como familia unidos pues así todos estamos hoy en torno a Cristo y la memoria de nuestros seres queridos también nos une el recuerdo cariñoso y tierno de los que amamos doña nena pues siempre madre sonriente alegre para todos ustedes una madre siempre quiere tener a sus hijos juntos junto a ella bueno pues yo estoy seguro que al verlos reunidos unos aquí y otros en Estados Unidos pues está contenta y que bueno que estos momentos de oración sean más frecuentes no nomás una vez al año que podamos reunirnos para orar rezar juntos porque la oración es alimento para nuestra alma la oración la palabra de Dios y por cierto la palabra de Dios hoy muy bella nos recuerda dos puntos dos enseñanzas de Cristo muy importantes para nuestra vida cristiana Jesús le dice a la multitud a los que lo siguen acaso se enciende una vela para ponerla debajo de la cama o de una olla aquí me respondió el monaguillo no pues no que bella enseñanza de Cristo para que es la luz para iluminar para que somos bautizados discípulos de Jesús para iluminar el mundo para iluminar en el mundo en la sociedad en la que vivimos a veces hay muchas tinieblas y para eso estamos tú y yo para iluminar que a nadie se nos olvide esa vocación que Cristo nos dio iluminar sus papás ya los iluminaron a ustedes sus abuelos que se yo el parentesco que tengan ya los nos iluminaron el día del bautismo nos dieron la luz de Cristo una velita encendida esa vela no significa otra cosa que la luz de Cristo no es una vela para que le tomen fotos al niño bautizado al niño de primera comunión simboliza la luz de Cristo esa luz nos la pasaron papá y mamá y ahora nos toca a nosotros iluminar fíjese que bonito donde haya una oscuridad hay que ser luz donde haya una sombra oscura hay que ser luz la pregunta es tú quieres iluminar y la otra pregunta donde tienes que iluminar donde cada uno tenemos una misión donde hay que iluminar y quieres iluminar yo creo que todos queremos iluminar ¿verdad? dijo aquella mujer ciega y sorda Helen Keller más vale encender una luz que maldecir la oscuridad que bella frase ¿verdad? una mujer ciega y sorda más vale encender una luz que maldecir la oscuridad más que quejarnos de que está oscuro prender la luz ya les he contado esa historia un teatro de la ciudad estaba listo para la gran función cuando de pronto se apagaron las luces y quedó todo oscuro y comenzaron los murmullos de barro que estaba así nada hasta que después de un rato de oscuridad un hombre encendió un cerillo y luego otro hombre encendió un cerillo allá otro cerillo allá otro cerillo y con la luz de todos un cerillito el teatro se iluminó bueno así también nosotros estamos llamados a iluminar cada quien con su pequeña luz iluminar la otra enseñanza de Cristo pues es una enseñanza evangélica muy importante la misma medida que utilices para tratar a los demás pues desencadena entonces una fecundidad y una riqueza de bonitas relaciones fraternas pues que el Señor al estar en esta celebración a todos nos conceda la gracia de ser luz de ser luz esa es la misión de todos los bautizados que tenemos Señor ayúdame a ser luz nunca oscuridad con mis palabras con mis acciones y que el Señor a todos nos dé esa generosidad para poder tratar a los demás como mis hermanos para sí pues en un mundo tan violento tan falto de relación cada uno de nosotros seamos constructores de paz de fraternidad de solidaridad que Dios nos ayude a todos pónganse de pie hermanos elevemos nuestras súplicas confiadas al Padre por nosotros y por el mundo entero digamos todos escúchanos Señor por la iglesia para que el Señor acreciente la santidad en ella roguemos al Señor por los gobernantes para que aumente la prudencia en ellos roguemos al Señor escúchanos Señor por los que no tienen una vivienda digna para que los ayude roguemos al Señor escúchanos Señor por nuestras familias para que las protejan escúchanos al Señor que el Señor reciba reciba en el paraíso a su hija nena a don Pedro y les conceda la felicidad eterna en su presencia roguemos al Señor por sus familiares su familia que se reúnen hoy en oración para que el Señor le siga consolando fortaleciendo y renovando su esperanza cristiana roguemos al Señor por la salud de todos los enfermos de todos aquellos que nos han pedido oraciones por su salud roguemos al Señor escucha Señor nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos confiados en tu bondad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén atiende Señor nuestras súplicas por tu sierva Elena de quien conmemoramos hoy el primer aniversario de su muerte para que mediante este sacrificio de reconciliación y alabanza te dignes asociarla a la compañía de tus santos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestra salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro Él es la salvación del mundo la vida de los hombres y la resurrección de los muertos voces cantando jubilosos con alabanza y el occurrences Altaur Santo 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 Señor Santo Y no me bendito, que ahora es el Señor, os salve al cielo, y bendito que viene, en nombre del Señor. Y dando gracias se bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración diaria. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya emolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Jorge Alberto, al orden episcopal, a los predíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tu hija, Elena Vázquez y Pedro Escoto, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos, y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí limpiarás las lágrimas de nuestros ojos, pues al contemplarte como tú eres Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti, y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hermanos todos, dirijámonos en oración a nuestro Padre, cantando como el mismo Jesús nos enseñó. Amén. M любовь, Señor. Venga, nosotros tu reino, háganse tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 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 Con el león, con el león, que quita ser el pecado del mundo, que quita ser el pecado del mundo. Con el león, con el león. Con el león, con el león. Con el león, con el león. Con el león. Con el león, con el león. Con el león, con el león. 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 Gracias por ver el video. 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 Te hemos ofrecido Señor que descansen en paz, que las almas de todos nuestros difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Sigamos unidos en oración apoyando. Apoyando. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.